En este año recorremos diferentes lugares para captar los mejores momentos Los mejores toros y desde luego los magníficos jinetes que tiene nuestro país Este fin de año, Producciones RC, agradece a todos ustedes Por tomarse un poco de tiempo para ver los videos que grabamos con mucho cariño para ti Vaya un saludo, un saludo y un fuerte abrazo para todos los ganaderos de México Jinetes Animadores Payasos de Jaripeo Empresarios Y grupos musicales Asimismo, mi agradecimiento a las personas que me han apoyado en este proyecto Ya que sin su ayuda no sería posible de realizarlo Es tiempo de desearte una feliz navidad y un arrollador año nuevo Y seguiremos recorriendo los grandes eventos para poder captar los mejores momentos Que en esta navidad te la pases en armonía con el ser más querido Son los mejores deseos de tu amigo Roberto Carlos Director de Producciones RC Feliz Navidad Producciones RC